Bueno, yo soy Yasmán Leiva León y este es Cruz por la Guerrilla. Mira, yo soy el guerrillero, Pony el Carrero, el hermano casi de Yasmán, director de la Guerrilla. Bueno, yo soy Yasmán y Pupo Leiva y me dicen Jimmy, de la Guerrilla. Mira, esta va dedicada para el club de bebedores de mi barrio que le gusta tomar y no precisamente consejo ni aspirina. Dice así, cuando quiera. Por ella, mi mujer no me respeta. Por ella, ando en el barrio en chancleta. Por ella, vendí hasta la bicicleta. Por ella, todo por ella. Por ella, daría lo que me queda. Por ella, hasta la última moneda. Por ella, por mi amiga la botella. Por ella, todo por ella. Por ella, por ella la botó y esta ha sido mi condena. Esta no es llar en mi vida que hasta corre por mis venas. Es frágil por fuera, pero muy fuerte por dentro. Y al que la consume, le nubre el pensamiento. Hecho lo imposible por dejarla de querer. Pero por mucho que intento su trampa, vuelvo a caer. Ya me he dado cuenta que me hace falta para vivir. Aunque en ocasiones la tengo que compartir. Pues me gusta su sabor y respirar taromas. Pero cuando lo hago, casi siempre acabo en coma. Por ella, mi mujer no me respeta. Por ella, ando en el barrio en chancleta. Por ella, vendí hasta la bicicleta. Por ella, todo por ella. Por ella, daría lo que me queda. Por ella, hasta la última moneda. Por ella, por mi amiga la botella. Por ella, todo por ella. Esto es una historia que le pasó a mi besana. Trabajaba en un hotel, se hacía fino al cretino. Pero no era fijo y le cerraron el contrato. Se le acabó el rompimiento y siguió con el barato. Sucesivamente vinieron los malos ratos. Dicen lo que saben que vendió hasta los zapatos. Que se la pasaba todo el día circulando. Sin imaginar que su hora estaba llegando. Y yo cuando estaba en la camilla agonizando. Repetí este corito que te estamos cantando. Por ella, mi mujer no me respeta. Por ella, ando en el barrio en chancleta. Por ella, vendí hasta la bicicleta. Por ella, todo por ella. Por ella, daría lo que me queda. Por ella, hasta la última moneda. Por ella, por mi amiga la botella. Por ella, todo por ella. Toma, que 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 Si me falta la mujer, yo lo puedo resolver Si me falta la comida, no hace falta para la vida Si me falta la bebida, la bebida Ya se acabó, ya se acabó La guerrilla musical Y mi joven DJ Mar ¿Cómo dices eso? Sí, sí, ahí, ahí Y yo no te voy a callar No, ya vemos, ya vemos ¿Cómo? Tú sabes Ya Ahí, ahí